Pues en nuestra charla hablamos sobre un proyecto que hicimos para Ferrovial en el que a través de un chatbot hacemos recomendaciones a los usuarios que buscan empleo de qué ofertas son las más adecuadas y las más apropiadas para su currículum o el tipo de trabajo que están buscando. A través de técnicas de Machine Learning y de los servicios cognitivos de Azure entrenamos un bot que se hace inteligente mediante el language understanding de Cognitive Services que nos ayuda a ver las intenciones o a descifrar las intenciones que tiene el usuario. Estas intenciones se pasan por un modelo de Machine Learning que lo que hace es matchear estas intenciones o lo que quiere el usuario con las ofertas que hay disponibles en Ferrovial. Bueno, está claro que un problema que siempre hay cuando tratamos de casar oferta y demanda, oferta de puestos de trabajo y demanda de currículos es hacerlo de una manera eficiente, que sea fácil. Una empresa como Ferrovial recibe miles y miles de currículum, tiene cientos de ofertas de trabajo desde chefs hasta ingenieros civiles, entonces está claro que facilitar el proceso de que alguien que está buscando un trabajo aplique a la oferta que es relevante para él es importante. Además, todos hemos ido a alguna web de búsqueda de trabajo y siempre está el típico formulario de rellena campos y rellena campos y rellena campos y es un poco frustrante. Entonces el chavo lo que te permite es decir, oye, yo quiero un trabajo de chef, de ingeniero o de electricista y que él te proponga sube tu currículum, te proponga trabajos, te diga sube tu currículum y luego no sólo eso, además utilizando técnicas de Machine Learning y modelos de Machine Learning para ser capaces de correlacionar los currículums con las ofertas de manera muy eficiente. Ahorramos mucho tiempo a las personas que tienen que analizar esos currículums de estar haciendo ese escrutinio de los currículums que muchas veces es frustrante y que además es muy curioso porque utilizando Machine Learning además obtenemos mejores resultados. Hay veces que dices, no me puedo creer este currículum así expresado que haya casado también con este trabajo, con esta posición que tiene abierta, porque a veces como se comporta la inteligencia artificial es sorprendente. Entonces los resultados son realmente buenos. Yo creo que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial a futuro, como que fuese una rama que va a tener vida propia, inteligencia artificial y el resto de los proyectos, pero yo creo que va a ocurrir como ha ocurrido con la nube, que la nube ha ido llegando y ahora yo diría que por ejemplo en Plain Concepts el 99% de los proyectos que desarrollamos tienen un toque de nube. Algo haces en nube, al menos tus entornos de desarrollo están en la nube o tus entornos de pruebas, como mínimo, aunque luego vayas a un premis. Yo creo que este camino es el que se va a vivir con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial poco a poco va a ir impregnando todos los proyectos de desarrollo informático que hacemos, porque está cambiando la manera en la que desarrollamos los proyectos, porque a casi todos, sin casi todos, va a haber algún servicio de inteligencia artificial, algún algoritmo de inteligencia artificial que pueda hacer que sea más eficiente la manera en la que está resolviendo un problema. Y sobre todo que le dé un toque humano, humano en el sentido de que te permita interaccionar de manera más humana con el software, no solo rellenas formularios, un poco lo que hacemos con el chatbot. Estás manteniendo una conversación, el chatbot te está proponiendo los puestos, tú estás subiendo tu currículum, ese currículum se está analizando, se está analizando como lo analizaría una persona humana, con muchas comillas y muchos asteriscos, pero bueno, sí hacemos un software que es más humano. Yo creo que dentro de poco la inteligencia artificial impregnará todos los proyectos que desarrollamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!